El apóstol Pablo era un gran teólogo, un gran profesor y un gran predicador. Pero cuando fue a visitar a los hermanos de Corinto, su postura fue de humildad y de sencillez. Lo que notamos es que la predicación de Pablo no se basó en ostentación del lenguaje, o él no quiso impresionar por su sabiduría, por su conocimiento. No, él no quiso hacer eso. Pablo fue a los hermanos con el poder de Dios y con la sabiduría de Dios. El poder de Dios y la sabiduría de Dios superaron la sabiduría del mundo y todo el impacto de los sentidos humanos. Sin embargo, amigos, Pablo reconoce que la gente no siempre acepta la sabiduría y el poder de Dios. Muchas veces las personas creen que las cosas de Dios son extrañas, que las cosas de Dios son locura. El problema es que muchas personas quieren comprender los caminos, los caminos de Dios, la voluntad de Dios, desde la perspectiva natural, desde la perspectiva humana, cuando las cosas concernientes a Dios deben ser comprendidas desde la perspectiva espiritual, la perspectiva sobrenatural. El capítulo 2 termina con una afirmación espectacular. Nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué significa esa afirmación del apóstol Pablo? Estamos unidos a Cristo por el Espíritu Santo, pues la presencia del Espíritu Santo equivale a la presencia de Jesucristo. Por eso tenemos el mismo sentimiento de Cristo. Por el Espíritu Santo, Jesús habita en el creyente y actúa en él y por medio de él. Qué maravilla saber que por la gracia de Dios podemos tener la mente de Jesucristo. Que el Señor te bendiga en este día.